Si te preguntas por qué yo respiro ¿Para qué vivo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué vine? Y no, no encuentras una respuesta a tantas preguntas Abre tu corazón y escucha la voz que te dice Estás aquí porque Dios te trajo Y quiere que sepas que Él te ama Que si lo aceptas, Él entrará en ti Tendrás un nuevo motivo Un porqué y para qué Vivir la vida Y una esperanza De un día estar con Él No escuches a la gente Sé que te dice Disfruta la vida En placer y diversión Que sólo tú dirás más Camina sin rumbo Sin saber a dónde vas Abre tus ojos Y mira que hay algo mejor Estás aquí Porque Dios te trajo Y quiere que sepas que Él te ama Que si lo aceptas Él entrará en ti Y tengas un nuevo motivo Un porqué y para qué Vivir la vida Y una esperanza De un día estar con Él Que si tú te amantes En placer Que si tú te amantes Que si tú te amantes De un día estar con él Que si tú te amantes Quieres Que si tú te amantes Te amantes Con él Nos relata la Biblia la historia de Usías un rey de Judá Hizo lo recto en ojos de su Dios, él le buscó y Jehová le prosperó A los filisteos enemigos poderosos, con la ayuda de Jehová los derrotó Mucha honra él tuvo como siervo de Dios Y de muchos bienes su Dios lo engrandeció Música Más un día que nada le faltaba, con orgullo contra su Dios se rebeló Fue herido con lepra en su cuerpo, y ya nunca en palacio él vivió Esta historia nos sirve como ejemplo Tener a Dios no hay bendición mayor Música Y despreciarle será causa de ruina Música No olvides esto Hermano en el Señor Música 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 Y siendo yo el que debía buscarlo, él me buscó a mí Llegó a mi vida, me dio alegría y un nuevo corazón Ahora habita en mí y es él quien me guía Su luz me ilumina el camino a seguir Para poder un día llegar con el acido Música Si en el recorrer de mi vida llega el momento para demostrar Que es verdad que le amo Traeré a mi memoria cuánto él ha hecho por mí Que aunque tuvo que morir, lo hizo porque me amaba Ahora vivo en él y para él, porque él vive en mí Llegó a mi vida, me dio alegría y un nuevo corazón Ahora habita en mí y es él quien me guía Su luz me ilumina el camino a seguir Para poder un día llegar con el acido Música Llegó a mi vida, me dio alegría y un nuevo corazón Llegó a mi vida, me dio alegría y un nuevo corazón Ahora habita en mí y es él quien me guía Su luz me ilumina el camino a seguir Para poder un día llegar con el acido Música Música En esas nubes la tierra oscurece Día a días llenas de maldad Música Y el hombre se cubre a su sombra Y se empapa en la oscuridad Música Pero hay un pueblo que vive confiado Música Y no teme a la tempestad Música Su destino es llegar hasta el cielo Música Donde mora su rey celestial Música Si la maldad a tu hogar lo acecha Música De rodillas a Dios clamarás Música Música No confíes en tu propia prudencia Música 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 Pero hay un pueblo que vive confiado Música 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 Pero hay un pueblo que vive confiado y no teme a la tempestad Su destino es llegar hasta el cielo donde mora su rey celestial Mi anhelo es mirarte, Dios bendito, cuando pase de esta vida al más allá Y en tu mesa disfrutar esa gran cena y cantarte aleluya son Jehová Y cuando estemos en la patria bendita, nuestras penas y tristezas acabarán Por eso seguiremos en la lucha sabiendo que nos espera un bello hogar En un camino a veces hay espinas y el diablo nos acecha sin cesar Nunca olvides Dios pelea por nosotros, en confianza volaremos más allá Y cuando estemos en la patria bendita, nuestras penas y tristezas acabarán Por eso seguiremos en la lucha sabiendo que nos espera un bello hogar Seguiremos en la lucha sabiendo que nos espera un bello hogar Honra a tus padres mandamiento de Dios con gran promesa al que oye su voz De larga vida De larga vida, Jehová los saciará Se encuentra escrito, es palabra de Jehová Son nuestros padres un regalo de Dios Debemos honrarlos, debemos honrarlos y amarlos a la vez Si aún los tienes, escúchale su voz No los desprecies aún cuando Llegue la vejez Hay padres tristes y llenos de dolor Que ven al hijo Que ven al hijo Hundido en el error Más tu recuerda Su consejo en el Señor Su experiencia Transmite con amor Son nuestros padres Son nuestros padres un regalo de Dios 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 Debemos honrarlos, llamarlos a la vez Son nuestros padres un regalo de Dios Son nuestros padres un regalo de Dios Si aún los tienes, escúchale su voz No los desprecies aún cuando Llegue la vejez Te viste soy ilegal a querida sociedad Al concederte el Señor un triunfo más Fue un año de muchas bendiciones Hubo alegría, también hubo solas Junto contigo también nos gozamos Y ante el altar venimos a adorar Más te rogamos que nunca desmayes Y el galardón a tu obra Dios dará No temas en la lucha Sigue hacia adelante Si la batalla es dura Más y más Dios va contigo cual poderoso gigante Pasará un año y de nuevo cantarás Junto contigo también nos gozamos Junto contigo también nos gozamos Y ante el altar venimos a adorar Más te rogamos que nunca desmayes Y el galardón a tu obra Dios dará Más te rogamos que nunca desmayes Más te rogamos que nunca desmayes Señor Jesucristo Señor Jesucristo Creador del universo Busco las palabras más exactas Más te rogamos que nunca desmayes Para pedirte lo que en mi corazón Siento Siento Aunque sé muy bien Tú todo lo sabes Pues tú escudrillas nuestros pensamientos Siento Quiero yo pedirte Con toda humildad Inundes mi vida de ti De dicha y completa paz Con toda humildad Aun en medio de festividades Mi fe y mi esperanza Crezcan más y más Más te rogamos que nunca desmayes Señor dame fuerzas Para vivir Al Moisés Como viendo al invisible Que aunque todo Parezca contrario En el camino Puedas sentir En el fondo De mi alma Tu glorioso Espíritu Santo Que pueda yo Caminar sin temor Caminar sin temor Sabiendo que no somos de aquí Y que la muerte no es el fin Y que la muerte no es el fin Solo el principio de lo más precioso La vida eterna Siempre junto a ti Siempre junto a ti Siento Por tu mal Si me haces No, la vida eterna En el fondo Me haces De la muerte Se me haces En el fondo Que me haces En el fondo En la nadzieję En el fondo De la muerte En el fondo Te mi corazón Ven Todo Por tu mal En el fondo Alabemos con júbilo a Dios, bondadoso y grande es Jehová. Pues se acuerda que somos polvo, o a la sombra que pasa y se va. Pues se acuerda que somos polvo, o a la sombra que pasa y se va. Cada día con amor nos bendice, nos da fuerzas para continuar. Es por eso que elevo este canto, todo, todo mi Dios nos lo da. Es por eso que elevo este canto, todo, todo mi Dios nos lo da. Es consuelo al que está afligido, la salud al enfermo le da. Si humillado pides de su ayuda, él es fiel y te responderá. Cada día con amor nos bendice, nos da fuerzas para continuar. Es por eso que elevo este canto, todo, todo mi Dios nos lo da. Es por eso que elevo este canto, todo, todo mi Dios nos lo da. Nunca olvides sus muchos favores, pues el pan cada día nos da. Nos protege en todo momento, su amor es poder sin igual. Nos protege en todo momento, su amor es poder sin igual. Cada día con amor nos bendice, cada día con amor nos bendice, nos da fuerzas para continuar. Es por eso que elevo este canto, todo, todo, todo mi Dios nos lo da. Es por eso que elevo este canto, todo, todo mi Dios nos lo da. Que triste en la vida se puede contemplar, que el hombre camina hundido en la maldad. Su orgullo y su soberbia no lo dejan mirar, que va caminando al infierno fatal. Amigo, escucha esa voz con amor, Dios te espera que vengas a él. Solo deja el placer de este mundo traidor, entrega tu vida al Señor. Por amor dio su vida en aquella cruz. Sufría 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 en aquella cruz.